A la matrona, matrón, le compete la promoción y protección de la salud sexual, salud reproductiva y perinatal, así como la prevención de patologías en estas áreas, tanto de las mujeres, recién nacido hasta los 28 días, parejas, familias y comunidad. El profesional se desempeña en el sistema público y privado de salud, en los diferentes similes de atención, tanto en centros de salud primaria, centros de diagnóstico y tratamiento, como en hospitales de baja, mediana y alta complejidad. Los desafíos actuales para la matronería son el cambio del perfil epidemiológico y demográfico de la población chilena, lo que requiere la promoción de la salud sexual y salud reproductiva en todo el ciclo vital, más allá del proceso reproductivo. Y se requiere un profesional con capacidad de liderazgo, gestión, trabajo en equipo y producción de conocimiento que lo posicionan como un líder en el país. Universidad de la Frontera. Los mejores están aquí.